Cuando observamos el universo a gran escalas con telescopios sofisticados como el James Webb, una cosa se vuelve bastante evidente. Todo parece sorprendentemente simple y directo, y cuando exploramos nuestro mundo a escalas diminutas utilizando el gran colisionador de drones por ejemplo, encontramos que, incluso en los niveles más pequeños, todo se alinea con la física establecida, sin ningún tipo de sorpresa. Es un cosmos sorprendentemente ordenado, desde lo colosal hasta lo diminuto, ya sea que mires hacia las estrellas o examines el corazón mismo de la materia, y de este fascinante tema hablaremos en el vídeo de hoy. Los científicos piensan que dos grandes ideas podrían explicarlo todo. La primera es la teoría de cuerdas, un marco matemático extremadamente complejo que, a pesar de su elegancia, aún no ha resuelto ninguna de las grandes preguntas de la física. La otra es la inflación cósmica, que sugiere que el universo se expandió de manera súbita y más rápido que la velocidad de la luz durante una fracción de segundo, pero no estamos realmente seguros de qué ocurrió antes de la inflación ni de qué la impulsó. Sin embargo, en conjunto estas dos ideas sugieren que el universo es extremadamente complejo cuando se observa de cerca y muy caótico desde una vista macro, pero esto no coincide con las observaciones a gran escala. A nivel cósmico, el universo es homogéneo o isotrópico, lo que significa que, sin importar en qué parte estés o en qué dirección mires, el universo parece en gran medida al mismo. Entonces, ¿será que la aparente simplicidad del universo se debe simplemente a la limitada escala que podemos observar actualmente? O tal vez, al explorar escalas mucho más grandes o pequeñas, la complejidad predicha por nuestras teorías finalmente saldrá a la luz, o quizás, el universo realmente es tan simple y predecible como aparenta ser. Desde su inmensidad hasta las partículas más diminutas. Si eso es cierto, las pistas para resolver algunos de los mayores misterios del universo podrían estar ocultas a plena vista, esperando que conectemos los puntos. Pero, ¿y si la respuesta no está en nuestro universo, sino en otro? Si alguna vez escuchaste hablar de la navaja de Ockham, sabés que la explicación más simple probablemente sea la correcta. En el mundo del razonamiento científico, este principio efectivo es más que conocido y utilizado. Supongamos esto, los astrónomos observan luces inexplicables en otro planeta. En lugar de concluir de inmediato que son señales de vida extraterrestre, la navaja de Ockham sugiere considerar primero causas más simples, como fenómenos atmosféricos o procesos naturales del planeta. En este momento seguro te estás preguntando por qué estoy mencionando la navaja de Ockham en este tema. Muchos modelos de inflación sugieren que la rápida expansión del universo primitivo debería haber generado ondas gravitacionales de gran longitud de onda. Básicamente hablamos de ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Detectar estas ondas proporcionaría una fuerte confirmación de la inflación cósmica. Pero ahora bien, para ser claros, los científicos han detectado ondas gravitacionales, pero estas provienen de eventos como la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones. Sin embargo, a pesar de numerosas búsquedas con instrumentos sumamente sensibles, no se han encontrado señales de estas ondas primordiales. Con cada nuevo experimento, más modelos de inflación quedan descartados. Si bien la teoría inflacionaria explica ciertos problemas, como por qué el universo parece tan uniforme a gran escala, también plantea nuevos desafíos. Por ejemplo, ¿qué campo de energía impulsó realmente la inflación? Esta teoría requiere que el universo haya comenzado con condiciones iniciales muy específicas. Pero ¿por qué existirían esas condiciones en primer lugar? Algunos modelos inflacionarios sugieren la existencia de infinitos universos, lo que plantea preguntas filosóficas y científicas sobre su testabilidad y la naturaleza misma de la realidad física. Ignorar acá el factor de la navaja de Ockham implicaría asumir que no existen explicaciones más simples. Algo que Neil Turok, director de la facultad Higgs de física teórica, se propuso desafiar junto con su colega Lachan Boyle. Ambos desarrollaron un nuevo modelo teórico que busca responder preguntas fundamentales del cosmos sin depender de la inflación tradicional ni de la teoría de cuerdas. Si utilizamos la teoría de la relatividad general de Einstein y las leyes de la física conocidas para retroceder en el tiempo, llegamos a un punto en el que el espacio y el tiempo se reducen a una única singularidad inicial. Para comprender este estado extremadamente denso y caliente del inicio del universo, teóricos como el ganador del Nobel Roger Penrose identificaron una simetría clave en las leyes de la luz y las partículas sin masa. Esta simetría, llamada simetría conforme, sugiere que ni la luz ni las partículas sin masa experimentan la contracción del espacio en el Big Bang. Esto les permitiría evitar las condiciones extremas que afectan a todas las demás formas de materia. Imaginá esto, una lámina de goma elástica con un dibujo. Si la estirás o la comprimís, el tamaño del dibujo cambia, pero la forma sigue siendo la misma. La simetría conforme implica que el universo podría tener una estructura similar, manteniéndose inalterado sin importar cómo se escale. Esta propiedad podría significar que, en lugar de haber sido moldeado por un evento explosivo como la inflación, la uniformidad del universo surgió de forma natural a partir de esta simetría. Turok y Boyle propusieron que la singularidad inicial, en lugar de ser un punto de origen unidireccional, actúa como un espejo en el tiempo. En un lado, el tiempo fluye hacia adelante, y en el otro, fluye hacia atrás, como un reflejo cósmico. Este espejo en el Big Bang se alinea con la idea de que todo proceso físico tiene una contraparte reflejada, donde el espacio-tiempo y las partículas están invertidas, cumpliendo así con la simetría CPT, un principio fundamental de la naturaleza. Imaginá esto, el universo, como un gran escenario donde las partículas actúan en una obra de teatro. En esta obra hay tres reglas especiales, carga, paridad y tiempo. La carga es como intercambiar materia por antimateria. La paridad invierte la escena, como si la vieras en un espejo, y el tiempo hace que la obra se reproduzca en reversa. Si cambias las tres cosas a la vez, invertís la carga, reflejas todo en un espejo y haces que el tiempo corra hacia atrás, las leyes de la física permanecen exactamente iguales. El universo sigue funcionando sin problemas, como una obra perfectamente ensayada que se mantiene sin importar cómo la reorganices. Sin embargo, la aparente dominancia de partículas sobre antipartículas y el flujo unidireccional del tiempo en nuestro universo sugiere que la simetría CPT podría estar siendo violada. Es acá donde entra en juego el concepto del universo espejo. Sin embargo, esta idea restablece la simetría al sugerir que nuestro universo tiene un reflejo invertido. En esta realidad de espejo, el tiempo fluye hacia atrás y las antipartículas superan el número a las partículas. Este universo paralelo no sería necesariamente un lugar físico real, sino más bien una construcción matemática que explicaría la simetría en el origen del cosmos. La teoría también arroja luz sobre la materia oscura. Sabemos que los neutrinos, esas partículas ultralivianas que se mueven casi a la velocidad de la luz, giran con una orientación zurda. Pero existen predicciones sobre neutrinos diestros y pesados que, si fueran estables, podrían ser candidatos ideales para la materia oscura, ya que solo interactuarían mediante la gravedad. Basándose en la hipótesis del espejo, Turok y Boyle calcularon que estos neutrinos podrían explicar la materia oscura. En esencia, su teoría plantea que si la materia oscura está compuesta por estos neutrinos, entonces de los tres tipos de neutrinos ligeros conocidos, al menos uno debería tener más acero. Esta predicción está siendo puesta a prueba mediante el estudio de cómo se agrupan las galaxias y otras estructuras cósmicas en el espacio. Analizando cómo la materia se organiza en el universo, podríamos obtener pistas sobre la masa de los neutrinos, y con ello, confirmar o refutar esta teoría sobre la materia oscura. Estos científicos también abordaron otro gran enigma. ¿Por qué el universo parece ser tan plano y uniforme a gran escala? Su respuesta se basa en la entropía, el concepto que describe qué configuraciones son más probables en un sistema. Descubrieron que un universo en expansión rápida con una pequeña aceleración positiva es el estado más probable en términos estadísticos. Además, demostraron que las variaciones de densidad, tradicionalmente atribuidas a la inflación, podrían explicarse mediante campos cuánticos. A pesar de lo prometedor del modelo, aún se necesita más investigación para confirmar su validez científica. Visualizar el Big Bang como un espejo explica de manera elegante muchas características del universo que, de otro modo, entrarían en conflicto con las leyes más fundamentales de la física. Escribió Turok en su publicación en Annals of Physics. Esta es una revista científica revisada por pares que cubre todos los aspectos de la física. Fue fundada en 1957 y es una de las más importantes y prestigiosas del mundo. Los avances que hemos logrado me convencen de que, con toda probabilidad, existen alternativas a la ortodoxia actual, la cual se ha convertido en una camisa de fuerza de la que debemos liberarnos, cerró el científico. Si bien queda mucho por investigar, Turok señala que, incluso si su teoría resulta incorrecta, abre la puerta a explicaciones más simples que las del modelo estándar. ¿Qué opinas de esta idea? Déjamela saber en los comentarios. Y como siempre, suscríbete al canal, porque este es tu espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!